el matrimonio suele presentar situaciones curiosas e interesantes por eso hoy les queremos hablar de tres de ellas una es puede el conyugicida volverse a casar la otra es el desamor o el dejar de querer a la pareja es causal para poderse divorciar y la tercera sería cómo hace una persona que quiere divorciarse cuando no sabe dónde se encuentra a su esposo ese matrimonio sería no obstante para para entender bien la figura debe hacerse una siguiente precisión el conyugicidio es aquella figura de virtud de la cual una persona para poderse volver a casar mata a quien es su esposo o su esposa dicha causa de nulidad será insubsanable o saneable dependiendo de qué conocimiento tenga el nuevo esposo de quien asesinó a su anterior esposo tenga de dichos hechos si el nuevo esposo o cónyuge sabía de antemano la historia de su nuevo esposo la causa de nulidad será insubsanable por el contrario si es una sorpresa que se le tiene después del matrimonio será saneable para lo cual tendrá tres meses para demandar a partir del momento en que tenga conocimiento de esta historia tan terrível efectivamente la ley permite que ante esas circunstancias se declare el divorcio para ello en principio podría acudir a dos de las causales que tiene establecida la ley en principio uno podría decir que el esposo que desaparece está incumpliendo con el deber de la cohabitación con lo cual podría invocar la causal relativa al insubrimiento de los deberes de esposo así mismo puede invocarse la causal objetiva que consiste en que cuando los esposos por un tiempo superior a los dos años no han convivido este hecho es suficiente para que el juez pueda declarar el divorcio entre esas personas inclusive vea una tercera posibilidad sería que si se declara la muerte presunta por ejemplo del cónyuge desaparecido esa declaratoria de muerte presunta conlleva necesariamente la disolución del matrimonio no no lo es en este momento aunque todo hace prever que en un futuro de pronto pueda llegar a ser porque no lo es porque dentro de nuestro sistema jurídico en materia de matrimonio el divorcio sólo es factible declararlo cuando se da una de las causales que taxativamente ha señalado el legislador dentro de las cuales no está esta circunstancia no obstante ya se han presentado varias demandas y varios proyectos en los que se habla de que en ejercicio del libre albedrío que tienen las personas para el desarrollo de su vida debería ser factible que cuando la una no ama a la otra se pudiera declarar el divorcio repito esto es una posibilidad hacia el futuro porque en la actualidad dicha circunstancia no es causal de divorcio